El desfile alusivo a la Revolución Mexicana se llevará a cabo como tradicionalmente este 20 de noviembre a través de la calle Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala, Morelos y Puebla hasta terminar en la esquina de la calle Veracruz por lo que dichas calles permanecerán cerradas desde las 6 de la mañana hasta poco después de las 3 de la tarde por lo que debe extremar precauciones, así lo asegura el comandante de tránsito Vicente González Ya se nos aproxima el día 20 de noviembre, para lo cual comentarles que con anterioridad se cerraba también lo que era la calle Quintana Roo en si era lo que era Guerrero, Quintana Roo, Guanajuato y las que convergen con esta como es la Durango, la Colima actualmente en pláticas por ahí con educación, la dirección de educación le planteábamos la posibilidad de que la Quintana Roo no nos la cerraran con motivo del desfile para que no se nos viera congestionado o en estos casos retardado el transporte público por ahí afortunadamente nos dieron esa pauta, es decir, la calle Quintana Roo va a estar libre a la circulación vamos a tratar de que la formación de las escuelas sea en la calle Guerrero de Quintana Roo hasta Tamaulipas es decir, nosotros estaríamos desviando la circulación en calle Tamaulipas para que puedan agarrar por la ribera del río y puedan acceder por la calle Quintana Roo y siga el flujo vehicular el desfile andará acabando alrededor de la 1 o 2 de la tarde, esperemos que antes pero sí se verá afectado un poquito la vialidad en ese horario, es decir, como de las 10 a la 1 de la tarde sobre todo a los conductores locales, como es de su conocimiento, ya tienen ellos prácticamente el recorrido en su mente pedirles que nos apoyen en ese aspecto y eviten al máximo transitar por estas calles que es como un desfile entonces, si ellos nos apoyan en este aspecto, que tomen las periferias, las vías alternas nos ayudará a que el flujo vehicular sea más fluido y les pedimos que extremen precauciones aún con esto para que no nos veamos involucrados por aquí en algunos percances lamentables Así es que ya lo sabe, tome en cuenta estas recomendaciones y disfrute del desfile de este 20 de noviembre Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Abril Arrona